que morimos sigue siendo uno de los más grandes misterios de la humanidad pero esta investigación muestra que tal vez hay un poco de vida después de la muerte para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental Son las 4 en punto Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias Una estación de Radiorama Radio Mexicana Nuestras Noticias Presenta La reforma fiscal 2014 generó más daños La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza La proveeduría maquilador sigue siendo el gran tendimiento La transparencia gubernamental continúa No es nada personal Son Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solo Negocios Mx Arroba Solo Negocios Y recuerde No es nada personal Son Solo Negocios ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos Estamos en una emisión más aquí de Solo Negocios Como todos los martes Ahora ya en junio Terminando junio De hecho el último martes de junio 28 de junio Lo que quiere decir que Nos faltan menos días para terminar el año de los que empezamos Así que pues se nos fue rápidamente este 2022 Y bueno mi nombre es Manuel García Y le doy la más cordial bienvenida precisamente para que nos acompañe en esta hora De 4 a 5 Así como también le doy la bienvenida a Luis Enrique Gutiérrez Casas Que está aquí con nosotros Muy buenas tardes Gracias por acompañarnos Que por cierto Les dije que no pudiste venir Ah disculpenme Tenías otro compromiso Les dije que no pudiste evadir Entonces bueno Pero ya nos estamos aquí Este Sentado y muy contento Como dices al pie del cañón ¿No? Así es Pero bueno Oye Luis Dentro de los temas que estábamos ahorita hablando Antes de entrar al aire Algunas cuestiones que estaban Pues ocurriendo Temas de coyuntura Y situaciones que estamos viviendo ahorita en el país Que como usted sabe La semana pasada Pues las tasas se elevaron La inflación parece que está ahí más o menos cediendo Bueno Más o menos continúa Pero con una velocidad menor ¿No? Y este También tenemos situaciones ahora Donde ya no hablamos de De inflación Sino que algunos están diciendo Si habrá o no recesión ¿No? Que es el tema de De Digamos Que empieza ya a sonar en algunos Claro Bueno Son distintos temas Obvio todo Relacionados En cuanto a Esto de las tasas Siempre tendremos que decirlo así El Banco de México Toma las decisiones En función De una inflación objetivo Y en su caso De si ve En el mediano plazo O en su caso Que la inflación puede estarse acelerando De hecho Entiendo yo Que subió las tasas En principio Porque si esperaría Que en el segundo semestre Haya una mayor presión De los precios Y sobre todo Como consecuencia De eventos internacionales No obstante También el Banco de México Toma decisiones No solo en función De esta Previsión De esta proyección Sino también En función De lo que hace La Reserva Federal Porque ambas economías Pues están íntimamente vinculadas Y obvio que también Pues lo que sería La movilidad de capitales Entre Entre estas economías Pues este Tiene mucho que ver Con el desempeño Y el futuro De ambas economías Entonces Bien Si es de esperarse Que en la próxima ocasión Que se reúne el Banco de México Pues esté sujeta Lo que ya hemos estado viendo Es que está muy sujeta A la toma de decisiones De la Reserva Federal Si la Reserva Federal Vuelve a incrementar En lo que se dice 75 puntos Si Pues en su caso Entonces Si habría que esperar Que Más incrementos Que El Banco de México Tome también Esa decisión Es muy complicado Cártenes Por ejemplo De Él Urge A A los bancos centrales Que tomen decisiones rápidas Precisamente Para evitar Que La inercia Que se está generando En términos En torno a los precios La acumulación De presiones Pues luego se vaya Vaya a propiciar Un disparo mayor De los precios No obstante Siempre hay que decirlo La banca central Toma decisiones En función Del valor De la moneda Pero no necesariamente De lo que podría ser El desempeño General De la economía Es decir Por una parte Y lo que sabemos Y lo que sabemos Perfectamente Es que cualquier incremento En las tasas Sobre todo A estos niveles Que están dando El punto 75% Que fue lo que subió También genera También genera No solo inmediatamente Sino En los próximos meses Puede generar Lo que sería Pues una Retracción Propiamente De la demanda Es decir Entre más caro El dinero El consumo Se retrae La inversión Se ralentiza Por decir así También se retrae La demanda Agregada en general Se retrae Y estos Impulsos Al crecimiento De la economía Pues dejan De tener Este La efectividad Que pudiesen ser Entonces Suben las tasas De interés Y si Hay un impacto Sobre la demanda Agregada Lo cual Luego Impacta Precisamente En lo que tú comentas En la recesión En una posible Recesión Es decir Lo que se está diciendo Es que si se han acumulado Ciertas condiciones Fuera de lo que está haciendo Las bancas centrales En este caso El Banco de México Que están llevando A que la economía Pueda tener Una Este Las economías Puedan entrar En un proceso Recesivo Pero luego También entra A la banca central Y alimenta Un poco Esas Esas condiciones Entonces Ahí está Lo que también Se habla mucho Es de lo que se llama La estanflación No solo La recesión No solo Que entraríamos En un proceso Recesivo Sino Que entraremos Un proceso Con inflación Y recesión Además Es decir Estancamiento De las economías Es una proyección Es algo que se ha hablado Mucho También Otros economistas Dicen que No es nada seguro Esto La recesión O la estanflación La misma recesión Que hay que esperar Un poco más Entonces Bueno Lo importante Es Que Hoy por hoy Estamos viendo Cómo Hay por decir así La misma Política económica Y Los agentes Que toman Decisiones fundamentales Para el funcionamiento General de la economía Pues Pueden ir En direcciones Contrarias Es decir Cuando en teoría económica En este caso macroeconómica Hablamos de la coordinación De las políticas económicas Sobre todo fiscal Y monetaria Pues es que se habla de eso Hay que Hay que ir llevando A la economía En Vamos a decir De manera Balanceada Creciendo Pero también Cuidando El incremento De los precios Creciendo En términos De producción Cuidando El incremento De los precios Y ahora Yo Francamente No veo ese diálogo Así como tal Si veo a la banca A las bancas centrales En general También A Banco México Muy determinados A decir Suben las tasas De interés Porque suben Porque hay una amenaza Si Y el mandato Es cuidar la moneda Y nuestro mandato Es cuidar la moneda Ya lo que hagan Los demás Es asunto de ellos Es asunto de ellos Lo que también No está tan claro Es Que tanto realmente Independientemente De lo que sea Este Hay impactos Bueno De las tasas De interés Para En el mediano Y largo plazo Es decir Si tendremos que ser Muy cuidadosos De todo esto Pero Si alguien Tiene Cuentas En esta Plataforma De twitter Si Tan Ya Tan Este Tan cuestionada ¿Cuál? La Cuál Cuenta En twitter Si tiene cuenta Y luego Y además Tienen agregados A Quienes forman parte De la junta de gobierno Del banco de México Se darán Cuenta Uno se puede sorprender ¿Por qué tanto? Realmente Está tan Este Clara Esa amenaza De mediano plazo El incremento De los precios Y me parece Que más Se están pensando En lo que está Haciendo la reserva federal Es decir Mantener Por decir así Tazas competitivas Para Lo que Serían Las inversiones En este caso De cartera Oye Pero a ver Hay una pregunta Y México Como país ¿Tenemos opción? O sea Es decir A lo mejor Nuestro banco central El banco de México Piensa en subir Obviamente Las tasas de interés En una manera Pues de defenderse De la subida De tasas de interés De la FED A ver Yo no diría Que está mal En principio Lo que digo Es que ya Por decir así Pareciera roto El vaso comunicante La idea De que Hay diferentes brazos Que pueden ayudar A la economía Y en este caso Vamos a decir El impulso De la demanda Que es uno Ya no está conectado Con Con la parte Con la parte financiera Básicamente monetaria Y entonces Ahí Pues si podemos Encontrar contradicciones Porque yo entiendo Que en este momento Digo Yo entiendo Que en todo el mundo Estamos viviendo Una problemática similar Pero las cuestiones Que ocurren en Estados Unidos Son muy distintas A las mexicanas Hoy en día Entonces Pensar que estamos Teniendo las mismas reacciones Porque la FED Lo hace Pues se me hace Un poquito delicado ¿No? O sea que aquí Subamos Cuando a lo mejor Nuestro mercado Todavía podría Aguantar un poquito Con las tasas Un poquito A ver También lo que tenemos Que tener claro Es que antes de Tomar una decisión Obviamente hay informes Y diagnósticos Sobre la economía Y proyecciones Entonces Vamos a decir Vamos a aceptar Que en este momento Fue Por decir así La mejor decisión Un incremento De 75 puntos En la tasa de interés Pero vamos a ver Qué pasa En estas próximas reuniones Porque a mí me parece Que sí Hay riesgos De ahorcar Estos brazos Estimulantes De la Para la economía Y entonces Si dices Que va a haber recesión Es como Estas Como Estas películas Alguien te anunció Tu muerte Y tú le evitaste Y le evitaste Y de todos modos Llegó Tú mismo creaste Las condiciones Para ello ¿Sí? Y es decir Autoprofecías cumplidas Autoprofecías Estás diciendo A ver recesión Recesión Y pues bueno Yo la alimento Yo la voy a alimentar Para que sí la haya Entonces Estas cosas Son las que tenemos Que tener Nada más Estar pendientes De ellas Yo porque Como dirías Yo sé que utiliza Otro nombre Pero los agoreros Del desastre Están para todos Todos los momentos Que ya sea O el precio del dólar O porque bajó el PIB O porque se disparó La inflación Entonces digo Ahorita es el momento En que se puede calentar A la mejor La situación Sí Yo asumo Y creo que así es Que el Banco de México No se deja llevar Por indicadores De coyuntura Se deja llevar Por estas Proyecciones Que tienen Que ver más Con el mediano Y largo plazo Que nos pueden tener Entonces Eso es lo que tenemos Ya nos están mandando Aquí a corte Arturo Buenas tardes Por cierto Digo Que bueno que te vemos Que bueno que te vemos Y nos mandas a comercial Exactamente Pero bueno Aquí nos están mandando Rápidamente a un comercial Regresamos en un minuto Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 con 12 minutos Ahora la igualdad sustantiva Entre las mujeres y los hombres Es en México un valor constitucional Así se asegura que mujeres y hombres Tengan el mismo trato y oportunidades iguales José y ejercicio de los derechos humanos Y las libertades fundamentales Una adición al artículo primero de la Carta Magna Aprobada por el Senado Dispone que el Estado garantice ese principio Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura Me llamo Carlos Vivo en Bogotá, Colombia Pero soy de Irapuato Lo más difícil ha sido el frío Y conseguir trabajo siendo joven Lo mejor es que acá conocí a mi novia Y ya vivimos juntos Yo creo que el mejor lugar para vivir Es donde puedas formar tu familia Y ser feliz México es un país de origen Tránsito, destino Y retorno de personas migrantes Migrar es parte de nuestra historia Migrar es humano Comisión Nacional de los Derechos Humanos Defendemos al pueblo Raticida Gasolina Ácido sulfúrico Ammoniaco Acetona No importa que droga química te metas Todas están hechas con veneno Y de todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas Si necesitas ayuda Llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte nada Continuamos en Solo Negocios Radio Bueno pues estamos de regreso aquí en Solo Negocios Mi nombre es Manuel García Y estamos platicando con Luis Gutiérrez Casa Estábamos hablando Decías tú de esta desconexión Que percibes a lo mejor entre Banco Central Ahora insisto muchísimo Claro que el Banco de México Cumple con un mandato Pero no dejan de ser parte de la economía No dejan de estar dentro del centro De toma de decisiones Para que la economía funcione bien Y sobre todo ahora que Es a veces complicado entender Cómo si los efectos O finalmente los eventos Perdón Que están ocasionando este incremento de precios Ni siquiera son internos Sino son externos Y entonces hay que castigar a la población ¿Sí me explicó? Claro En economía Puedes decir es que así es Así es la cuestión monetaria Ok está bien Pero ya si te separas de esa Ya incluso desde una perspectiva más social O incluso política Y dices bueno Ok pero por qué la población Tiene que sufrir esto Es decir también Este O padecer O tener ese impacto Entonces Claro que alguien te va a decir Bueno es que están subiendo los precios Y de todos modos Eso está afectando a la población Por su parte Sí pero tú estás subiendo las tasas de interés Y también estás subiendo el costo del dinero No no claro Yo sé que además Digo Tanto por un lado como el otro O sea ya sea por la tasa de interés O por la propia inflación Como población podemos hacer poco O sea no podemos sustraernos de esa realidad Es todo nuestro entorno Pero digo Yo preferiría que sí suban Y que tú digas en un momento dado Bueno pues si pensaba con viar de carro Pues ahora no me cambio No no claro Es importante que suban Es decir Tú puedes decir que suban Porque es parte del funcionamiento de la economía Para que haya un impacto positivo Pero que realmente sea eficaz Es decir Pero si subes un punto Luego dos puntos Luego tres puntos Y siguen estas presiones inflacionarias Lo único que estás haciendo Es metiéndote en una Este En un círculo En un círculo que va a tener más perjuicios todavía Para un sistema económico Ok Oye Y en este caso de la estanflación A ver ¿La ves tú viable? O sea digo Yo sé que está Carnitas en contra Primero ahorita Si va a haber recesión Menos vamos a estar Previendo una estanflación Es probable Y sí es probable Que entremos en una fase Tanto de estancamiento Como Como esta inflación O sea estancamiento Es decir No crecemos en el PIB Vamos a decir Es parte de los riesgos Que hay en En los próximos meses Sobre todo en el próximo año Que es cuando Por decir así Llegan todos Los efectos acumulados Y es cuando Llega de golpe Como si fuera cruda Como si fuera cruda Pero Tampoco es que Vaya a suceder Vemos que están A ver Si todo el mundo ya dice Que los precios Van a estar subiendo Más o menos El 8% en México No sé 9-10% en Estados Unidos No sé 11% en Europa Ya sabemos Lo que va a pasar No yo sé Que tú lo ves Muy tranquilo Ya estamos O sea Son efectos negativos Pero ya sabemos Lo que va a pasar La cuesta de enero Que me dijiste Ahora Y lo cierto Es que la economía mexicana En lo general Durante estos últimos años Pues ha estado Más estancada Lo que ha estado antes Porque las tasas De crecimiento en México Pues han sido Normalmente muy bajas Ah claro No, no Pregunta al obrador Con el punto 001 No, no Claro, claro O sea todavía más bajas Que en periodos anteriores Pero bueno Tampoco me digan Que estábamos En la verdadera bonanza Hemos tenido Tazas de crecimiento Pero hemos tenido Tazas de crecimiento Lo voy a decir Hemos tenido Tazas de crecimiento Muy mediocres Y en muchísimos años Pero tenemos Tazas de crecimiento Yo creo que ahora No vamos a tener Tazas de crecimiento No, bueno Yo creo que vamos a quedar 0.01 Como promedio O seccional Yo no creo Ah, seccional Ah, sería interesante Como cuánto Una quiniela De más o menos Cuánto calculan Para las seccionales Estaría buena Pero no Yo sí creo Es decir Claro que el 2020 Fue No cuenta Vas a decir No cuenta Porque fue atípico No, pues creo que cuenta Y va a contar Para todas las economías No, claro No, claro Aunque les baje El promedio Y de hecho A nivel mundial Son años De bajas tasas De crecimiento Más todavía De las que Ya se consideraban Bajas de por sí Como las del 2% De las que tú decías ahorita De las que hablabas De las mediocres Así es Es que tú nos comparas Con China Y pues así Cualquier tasa es mediocre Es como si comparas No sé Al mejor alumno de la clase No, lo que pasa es que Ahora se habla mucho A ver, vamos a decir Ah, es que viene recesión Y viene estancamiento Pero es que no se han dado cuenta Que el sistema económico mundial Y no voy a decir Que si es capitalista No, no No, no El sistema económico mundial Como tal Y las distintas economías Particularmente Particularmente Las del llamado Mundo desarrollado Ya no generan Tazas de crecimiento elevadas ¿A qué crees? ¿Que se nos acabó el modelo? Es decir Hay un proceso Que tiene que ver ya Con baja rentabilidad Incluso Incluso No está generando Esas rentabilidades anteriores Pero En el Lo que le llamamos La economía real Es decir En el aparato productivo En las inversiones directas Que generan empleo Que crean empresas Las inversiones Así Que están generando Son aquellas que Sobre todo Están dentro Del Sector financiero Especulativas Especulativas Sí Entonces Ahí dices Bueno Entonces ¿Cómo vamos a crecer? Es decir Pues estamos jugando Nada más con el valor No estamos realmente produciendo Generando Sí Con esto que le llamamos También economía simbólica Estamos Pues ahí están Las llamadas Monedas digitales Las de coins Todo esto No Los youtubers También puedes decir Es decir Estamos en una parte En donde La verdad es que El sistema económico Mundial Y sus distintas Economías Pivote Como son las del mundo Desarrollado No No están generando Ya Ni la rentabilidad Ni el crecimiento Que estaba La riqueza Como en otras palabras Venía de los libros De texto Pues ahí está China Pues claro China tiene un impulso A pesar de Todos estos vaivenes Y crisis Que pudiese uno decir Que tienen Pero ya está Pues prácticamente Es un hecho Por decir así Que en el 2030 Va a ser la primera Economía del mundo Incluso en términos De paridad de poder Adquisitivo Está incrementando Muchísimo Porque A ver Una cosa es El tamaño De la economía china Que es menor Que la economía norteamericana En estos momentos En el 2030 Parece que ya está O sea que va a ser La primera economía del mundo Pero el ingreso Per cápita Es distinto El ingreso Per cápita De China Es muy Mucho más bajo Es prácticamente Como el mexicano Pero poco a poco Lo que se llama Paridad de poder adquisitivo Es decir El valor de la moneda El valor de la moneda Contrastado Con las otras economías En términos de poder adquisitivo interno Acercarse Pues a economías A otras economías del mundo Entonces Pues va Ya no solo va a ser Una economía que crece Y que ha crecido A pasos acelerados No solo va a ser La economía grande Sino va a ser Un importantísimo mercado Eso sí Eso hay que decir De consumo No, yo creo que ya lo es No, pero Bueno, antes no lo era Como tal Como mercado de consumo Es que digo Yo sé que no le vas a vender A todos los chinos Por los bajísimos salarios Que había Pero nada más Con que le vendas A los puros millonarios Tienes para el mercado Equivalente casi Estos Unidos Sí, hay que decir Que bueno Que va a ser otra cosa Pero también hay que pensar eso ¿Qué está pasando Con las distintas economías Del mundo Particularmente Las desarrolladas Que ya no son capaces De generar Este Estas altas tasas De crecimiento Y sobre todo De jalar Al resto del mundo A crecer más A ver Te voy a preguntar Esto a lo mejor Suena inocente Pero Y a lo mejor Hasta te ponen Los pelos de punta En esta situación Me estás diciendo Que por ejemplo En estas Bajas tasas De crecimiento Podríamos estar hablando También Una baja acumulación De capital Como tal De que no se está Produciendo capital O sea Es decir Algo tangible En términos de capital Tangible Si podríamos pensar Un poco en eso Pero lo que si Pero eso de que no Se está acumulando Si de hecho Se está concentrando Es decir Otro problema Que ha tenido En los últimos 25-30 años De la economía mundial A través de sus Principales economías Es la alta concentración De la riqueza ¿Qué significa esto? Que la mayoría De la población Se está empobreciendo Entre comillas Si Las capas medias Son cada vez menores Eso está confirmado En las distintas economías La clase media Cada vez es menos Y que es lo que hicimos Entonces Que estos mercados De consumo Se están reduciendo Y El capital Se está concentrando Cada vez En Más En Más pocas manos Oye A ver Luis Fíjate Este Ya te dije Que estaba leyendo Un libro Precisamente De Gómez Que habla Habla precisamente Se puede leer A distintos autores Sobre esto Pero bueno Alguien dirá Se puede leer a Piketty A Piketty Este El francés El conozcista francés Se le pueden decir Muchas cosas Incluso Yo Es como todo mundo Que dice de repente Capitalista Es que Por ejemplo Es que Marx Sí pero nunca Has leído a Marx Disculpan O sea también El Piketty Todo el mundo Habla de él Y lo critica Pero no han leído A Piketty O sea Yo sí leí Su libro Además son libros Así Gruesos Pero no está complicado El de Piketty O sea comparado Con el de Marx No solo es uno Son varios En donde trata El tema de la desigualdad Y este tema De la concentración Nos ayudaría No significa Que sea infalible Su argumentación Es decir Pero nos ayuda A poner sobre la mesa Temas Que muchas veces No se quieren reconocer Sobre todo O en algunas economías Pero particularmente Dentro de los países Por estas Estas élites Económico financieras Que son las que están Concentrando el capital Y que están llevando Precisamente A que no haya Mercados internos Importantes A ver Es que a eso Es a lo que te quería decir El libro que mencionaba De Gómez Se llama El empresariado Inconsciente Entonces hace un trabajo Precisamente en México Y en Centroamérica Entrevistando empresarios Para concretamente Preguntarles Qué opinan De la pobreza Y qué opinan De la desigualdad Pero es precisamente Lo que tú mencionas Cuando le preguntas A los empresarios Acerca de la pobreza Saben lo que es pobreza Sin embargo Le dan una causa Vamos a decir Única O unifactorial Y el que es pobre Es porque no trabaja Una puede ser Una puede ser Porque no quiere Eso es una cuestión personal Otra a lo mejor estructural Pero cuando hablan De estructural Hablan de un solo factor ¿Cuál es la educación? No tuvieron acceso a educación Y entonces son pobres No vamos a decir Sin darse cuenta Que la pobreza Es multifactorial Sí, sí, sí Sí he escuchado Hablar de esas necedades Pero, pero No digo necedades Porque es la No, no, yo sé Es más limitada Que se puede tener De la pobreza Pero, pero Lo que llama la atención No es necesariamente eso Porque todo mundo Ha escuchado Sobre todo eso De que échale ganas Y sales de pobre ¿No? Es así como Estás deprimido Echale ganas No les des un pescado Sí, sí, sí O sea Es como si realmente En México Los que son pobres Simplemente no quieren Se ir a trabajar ¿No? Y listo No, pero Pero lo que realmente era Hasta cierto punto Escandaloso Es que el otro tema No era la pobreza Sino la desigualdad Y en este sentido Los empresarios No entendían Cómo la desigualdad Generaba pobreza Si me explico O sea No veían como que La desigualdad Fue un factor Que generaba pobreza Y que también Fue un factor En los que ellos Participaban Al estar concentrando El capital Claro O generaba situaciones De mercados internos Deprimidos Generaba situaciones De rentabilidad baja Pues eso era desigualdad También Claro Sí, sí, sí Pero lo que voy Es que Es que ese concepto No está No está tan De lo que se le llama Oportunidades Este Y lo que se llama La democracia económica Que además es un concepto Que nadie quiere tocar Es como A ver Es como la globalización Que te dicen Somos liberales Y somos Este Amigos de la globalización Y que se muevan Los capitales Pero no las personas Pero ahí dices Oye Eso no es Ni liberal Ni hacer amigo De la globalización Oye, ya nos está mandando Aquí Artur Se enojó Es que no está De acuerdo con nosotros Ok Al rato lo invitamos Al programa También aquí Pero bueno Nos vamos rápidamente Vámonos a un comercial Y regresamos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 28 Minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias 40.000 watts de potencia Radio Mexicana Nuestras noticias Una estación De Radiorama Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Ahora es la radio oficial De los indios De los indios de Juárez De T Y te invita Que sigan las acciones De la temporada 2022 Con la crónica De Alfonso Danza Gorta Y un gran equipo En el 2022 Los indios de Juárez Están en la radio oficial Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Y va por Juárez Entretenimiento Deportes Deportes Salud Salud Cine Espectáculos Análisis político Y deportivo Todo En una sola estación Todo En una sola estación Contenidos Para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM La radio hablada Número uno En la frontera Continuamos En Solo Negocios Radio Ok regresamos Estamos aquí ya En Solo Negocios Estamos hablando Precisamente De Un tema que surgió Obviamente Ahora que Pues Se avizora Por algunos El término De recesión Y obviamente Cuando hablan de recesión También problemas Y problemas económicos Sale a relucir La desigualdad En este caso Y decía Luis Que precisamente Muchos empresarios A veces no entienden El concepto De desigualdad Y sabes A qué lo vinculan Mucho A socialismo Dentro de esos estudios Dicen que Lo vinculan mucho A socialistas Que yo no lo veo así No, no, claro Es una visión Que me disculpen Pero miope De todo esto Es decir Porque la desigualdad No es un tema Que solo Por decir así Que sea competencia El atenderlo Resolverlo El estar consciente De De alguien que Entre comillas Se diga socialista Eso es una mentira De hecho La historia Sobre todo La historia del siglo XX Está llena De Este De experiencias Donde Donde Desde distintos Este Posicionamientos De gobierno De distintos Partidos De distintas Visiones Se promovió O sea Ha promovido Una manera De que las sociedades Sean menos desiguales En términos económicos Y bueno Esto está Sobre todo Particularmente Representado Por la socialdemocracia Que muchos dirán Que ya Sobrepasado Que ya está en crisis Que ya no funcionó Pues bueno Si Podremos hacer un debate Eso porque Yo todavía tengo Mis dudas De que De que De que ya se haya ido Que se haya quedado Ya se haya superado Ok ¿Tú crees que todavía Están los últimos Estertores? No, no Ni siquiera los últimos Finalmente Este En la medida En que El sistema económico Como tal En cada país Este funcionando Como está ahora Este Debe entrar La La socialdemocracia Debe Porque la socialdemocracia Eh No solo Así es como Es entendida No solo Valora Y propone Lo que es La democracia Política Que es la que Si todo el mundo Nos abalanzamos Todo el mundo Decimos Yo soy un demócrata Mira que este país Es democrático A eso le llamamos Democracia política Y en su caso Democracia formal Es decir Donde todo el mundo Entre comillas Tiene los mismos derechos Pero los derechos No son Este En sí En sí mismos No pueden ser Aprovechados No puede haber Las mismas oportunidades Por todos Precisamente porque No hay democracia económica Es decir Para poder aprovechar Una oportunidad Tienes que tener Una capacidad Y para que Esas oportunidades Sean lo mejor Y además De manera más equitativa Aprovechadas por todos Debe haber La mayor equidad Ojo Ni se dice Que todos ganen lo mismo Ni se dice Que no haya premios A la A lo que sería Al talento Al talento No, no, no Ojo Lo que se habla es Como se dice En política Piso parejo Es decir Igualdad de oportunidades Y por lo tanto De capacidades Ya que cada quien Lo aproveche Que cada quien diga Que cada quien vaya Donde quiera Es otra cosa Diferente Oye, a ver Ahorita que tocas el tema Sí, porque Es muy fácil Hablar de democracia política Y confundir la democracia política Con igualdad de oportunidades Ok, pero a ver Vamos a Habiendo la igualdad De oportunidades Partiendo de esta Igualdad de oportunidades ¿Debiera haber Una igualdad de resultados? No Definitivamente no O sea, tendría que ser diferente Es que yo A mí me genera Esa situación También no tendríamos que confundir Que el tener Todas las mismas oportunidades Y finalmente los resultados O van a ser los mismos Los desempeños Los mismos No Lo que sí hay que decir Que O sea, una persona Que tiene Que nace Por decir así Este Rica En términos monetarios Que tiene Una muy buena educación Que tiene Un ambiente De mucha seguridad Que tiene Una posibilidad Este De conocer De viajar De tener Acceso A distintos bienes Que luego le permiten Tener mayores capacidades No es lo mismo Y nunca será lo mismo Que una persona Que nace pobre Que no tiene esas oportunidades Si tú quieres puedes Y bueno Estas cosas así como De ¿Quién? De Paolo Coelho Y de Tarjeta de Hallmark Y de Y de Este De Como se dice De No vende humos Prácticamente Sí, sí O de meme De superación personal Sí, claro Un violín O sea, no Esas cosas no funcionan Para eso No explican El problema Si no quieres algo Es porque no lo quieres Lo suficiente Sí, sí, sí Entonces esas cosas No explican el problema El problema es que Hay diferencia Es desigualdad De oportunidades Y entonces Eso es lo que hay que resolver No, claro O sea, a lo que yo voy Cuando tú decías Nadie en México Y así lo hay que decir Nadie en México Nace Con las mismas oportunidades O del mismo punto Por así decirlo Unos nacen con Con menos cinco Otros salen con más cinco Y obviamente es difícil Porque además Ya no se te van a mover Los marcadores Eso es otra cosa Hay que decirlo Aparte de que naces Con un handicap El piso está para que No crezcas De cómo ello resulta En una desigualdad crónica O incluso creciente Luego en una pobreza crónica También tiene sus expresiones sociales Porque quienes tienen Las grandes oportunidades Quienes luego pueden Por decir así Vivir en una burbuja O solo en ese medio Pues luego hay expresiones Clasistas increíbles Este En ese sentido Se empiezan a crear Pues Socialmente Estas diferencias A veces que parecieran Entre comunidades irreconciliables Aquí lo importante es Que se entienda Que la Construir una Sociedad más equitativa Construir unas Y una economía Más sana Incluso Este más sostenible Es construir Una democracia Política Si Es fundamental Y una democracia Económica Así de simple Y además Ya alguien te dirá Todavía ir más allá Y además Además Restringir Nuestras libertades Al Cuidado Del medio ambiente Es decir No consumir En exceso No Que las economías No produzcan Destruyendo Claro Los impactos Si porque alguien te puede decir Yo soy libre Yo puedo hacer lo que sea Y esa es la libertad Por la creación No discúlpame Tú no eres libre Eres un ser vivo Que vive en un ecosistema Claro Ahí está Monterrey Y tu límite Y tu límite Es precisamente Tu entorno Tu entorno Tu entorno natural Los recursos naturales Es el que se dispone Y entonces Socialmente Debe haber una responsabilidad Y entonces Es lo que Es lo que un poco Se puede entender aquí Hay democracia política Y esa nunca La debemos soslayar Ojo O sea Así La democracia política Pero también hay democracia Económica Y también hay Lo que se dice Un principio De sostenibilidad De Los recursos naturales Y el medio ambiente Y esto tendría que ser Obviamente A nivel Comunidad O país En este caso Dependiendo Y claro Que en todos los ámbitos Pues luego puede haber Intereses particulares Que luego se superponen Las democracias Así como están Las democracias En cualquier economía Se ha visto En cualquier país Son muy vulnerables A grandes intereses Y muchas veces Esos grandes intereses Tienen que ver Con empresas Tienen que ver Con monopolios Alguien que le diga Que entonces la empresa Es por sí misma buena Está equivocado Que se disfrazan De democracia Además Y lo de esa empresa Ese grupo De empresas Y empresarios Defienden La democracia Política Pero porque Esa es la democracia Que les conviene Para imponer Sus intereses Porque hay una desigualdad Tienen mucho más poder Que cualquier ciudadano ¿Sí me explico ahí? No, no, claro O sea, porque le da puerta De acceso A prácticamente Entonces se crea Ya sobre todo eso Se crea una narrativa Un discurso De libre mercado De libre mercado Y estas cosas Si se oye Así no va la cosa Si hay que creer No, no, yo entiendo Y con eso No me quiero hacer Vamos a decirlo Si hay que creer En el libre mercado Yo sí creo En varios principios De libre mercado Creo también Que Pero que no me vengan Que cualquier Empresa Y que cualquier mercado Es libre mercado No es cierto Eso es una mentira Vaya, que cualquier entorno Puede tener un libre mercado Vamos a decirlo así Es mentira Porque El principal enemigo Del libre mercado Ni siquiera es el gobierno El principal enemigo Del libre mercado Son las empresas Que luego aprovechan Cualquier recoveco Para imponer sus intereses Claro, para imponer Entonces que eso me lo diga Que la persona esta que te dice A veces es muy difícil Son entornos que te hacen Difícil reconocer los problemas Yo creo que ya lo he platicado Pero lo puedo platicar Sin tapujos Estuve en una reunión Estuve en una reunión Que me invitaron Del gobierno del estado En el área de desarrollo económico Y estuve en una mesa Donde había que Pues sí Este Grandes empresarios Varios reconocidos Está muy bien Y estaba una persona Que yo ni siquiera conozco No la conocía Y luego En algún momento De la discusión Porque se hablaba Que había problemas Aquí y allá Que luego en la maquiladora Y esta persona Era un trabajador De la industria Manufacturera Exportación Ya no decir maquiladora Dice Pero los trabajadores Deben de estar agradecidos Con nosotros Que les damos empleo Entonces Primero Ese personaje Siniestro Sí Lo primero que es Educarse un poco más Porque Quien Ofrece el trabajo No es la maquiladora Es el trabajador Es la oferta de trabajo Y quien demanda el trabajo Es la empresa La empresa es la que Es parte de la demanda laboral Es distinto Es así muy distinto Y luego Como que para que digas Oye Debes de agradecerme Por este Por darte trabajo Por darte trabajo Y las condiciones En las que te oye Y discúlpame También hay que tranquilizarse Un poco ¿No? Digo Tampoco hay que Ser tan radical Sí porque Estás de acuerdo Que estás yéndote Al Entonces yo Claro Yo asumí un respeto Profundo al espacio A la mesa En la que me invitaron Pero yo no sé De hecho no tengo la menor idea Porque este señor Estaba en la mesa O sea No tengo la menor idea Porque este tipo de personas Son los que definen Cuestiones de desarrollo económico De la región Claro Y tiene una percepción Era lo que te digo Al final Vuelvo al mismo punto De los libros Cómo los empresarios Perciben precisamente Temas como pobreza Desigualdad Bueno no son todos Evidentemente No no claro No son todos Generalizar puede ser Muy riesgoso Pero es de cierta manera Es una burbuja Vamos a decirla Desde donde ven Y cómo ven Hay entornos Que impiden Ver con mayor claridad Este El bosque Por así decir O los problemas De manera más Simple Pero creo que esto Ya va reduciéndose Al final Si lo comparamos Y a nivel latinoamérica Como que hay una más Una conciencia mayor Sobre todo De estas situaciones Es decir De lo que es capital De lo que es No No Ingresos Sino bienestar Del ciudadano El respeto A la mejora Al medio ambiente El respeto A las leyes El respeto A la democracia Muchas cuestiones De tal manera Que podemos ver Pues lo que ocurrió En Chile O sea Que pasaron De años atrás A un reclamo Por la desigualdad Que vivían A un gobierno Que ya emana Digamos No de las élites Como tal Que me imagino Que va a cambiar El rostro De Chile Bueno Esperemos También hay que recordar Que en estos tiempos Y precisamente por eso La democracia Política No Que se están dando Y sobre todo Estos populismos Que tienden Luego a generar Condiciones autoritarias ¿Por qué? Porque ahora parece Que las democracias No están resolviendo Los problemas Los problemas Están yendo Mucho más allá De la capacidad De los gobiernos Pero ahora Ojo Mucho más allá De la capacidad Del sistema Económico Para resolver Problemas Eso es muy Riesgoso Y si no Utilizamos Los mecanismos Del sistema Económico Para Con una Visión Distinta Para Generar Más Oportunidades Para Democratizar Económicamente Aún E incluso Para Detener El uso Abusivo De los recursos Naturales Entonces Ya no hay Forma Ya no va a haber Forma De que todos Estos problemas Se profundicen De impedir Que se profundicen De impedir Que luego Se conviertan En verdaderos Estallidos Sociales Si digo Al final Aunque Si bien es cierto Te digo Dentro de esos estudios Ven lejos Un levantamiento Ven lejos Horto en países Como México Y a lo mejor Los de Centroamérica Un levantamiento Popular Por así decirlo No porque En estos momentos Las democracias Políticas Son como Dan para resolver Más bien Son como Espacios Que te permiten Este Quitar presión Claro Son pivotes Al final del día Ganan candidatos No el otro Es importante eso También es muy importante Que estos gobiernos Que están surgiendo Mucho de ese descontento Mucho de otra visión Que uno los llaman La nueva izquierda Otros dicen que Cuatro Que están Ganando Es importante Que esos grupos Se hayan Acogido Y se hayan Incorporado Al proceso democrático Eso si es Muy importante Como sucede En el caso De En Colombia Que finalmente El presidente Es un esquerrillero No solo es de izquierda Es un esquerrillero O sea Que va en la montaña Pues Lo que pasa Es que A lo mejor Mucha gente No lo sabe O no lo toma En cuenta Porque Colombia No necesariamente Nos dice De qué filiación O qué ideología Es su presidente Pero de hace muchos años No ganaba Precisamente por la guerrilla Alguien de izquierda Porque la derecha Pues en cierta manera Como la representación De los que no estaban Dentro de esa guerrilla Hoy en día Cambia la cara Y bueno Es decir Se está tomando Una mayor conciencia Por parte Yo creo que De la población Para hablar de estos temas Y llevarlo a la mesa Que tiene Ah bueno Yo se está mandando aquí A Artura A un comercial Vámonos a un comercial Y regresamos rápidamente Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 46 minutos Ellos traen amor A nuestros hogares Dales amor tú también El maltrato animal Es un delito Que puede llevarte A la cárcel Gobierno municipal Refugio de la libertad Custodia de la república En el béisbol Los indios de Juárez Están en Radio Mexicana Nuestras noticias En el 1300 AM Hola amigos Te saluda Guillermo Armenta Manager De los indios de Juárez Y te invito Para que sigas Toda la temporada De indios de Juárez A través de la mejor Radio Mexicana Nuestras noticias En el 1300 AM Y recuerda Va por Juárez Somos indios Sigue todos los juegos De los indios de Juárez En la temporada 2022 En Radio Mexicana Nuestras noticias En el 1300 AM Les habla Jazmín Ibarra Trejo Reporter y conductora De noticias Para mí Las noticias Son todos Los hechos relevantes Que impactan La vida cotidiana De las personas Por ello La importancia De estar bien informados La radio nos permite No solo dar a conocer A la comunidad Sobre los acontecimientos De la ciudad El país Y el mundo Sino también conectar Con la audiencia En nuestras noticias De la tarde De lunes a viernes A las 5 La radio hablada Número 1 En la frontera Continuamos En Solo Negocios Radio Llegamos Ya estamos de regreso Estamos hablando De pinturas Aquí en el corte Estaba hablando De los colores contrastantes De arte Sí, de arte Es que no lo saben algunos Pero Luis pinta En sus tiempos libres O estudia economía En sus tiempos libres No sé qué Termine siendo más Si uno del otro Estoy en un programa De radio En mis tiempos libres Como decías en la mesa Dice bueno Es que para ser economistas El sábado pasado Decías Le toma uno 40 años Para que lo tomen en serio Y para 40 años Se nos lo toman en serio Entonces A lo mejor el pintor Lo toma más en serio Que de economista O viceversa Pero el chiste Es que pinta En su otra faceta Y estamos hablando Presente De uno de sus cuadros Que son contrastantes Esa es la razón Por la cual no sé Pero Luis Hablábamos precisamente Entonces de estos temas Que ya están sobre la mesa Que a veces No son bien entendidos O sea Es decir De desigualdad De la importancia De esta democracia Económica Que la mencionas Y por qué sería relevante Tenerla en los O fomentarla Dentro de los gobiernos ¿Por qué afecta Así en pocas Y breves ¿Por qué afecta La desigualdad En una comunidad? O sea Si tuvieras que explicárselo A un empresario ¿Cómo se lo explicarías? Bueno En principio A un empresario Del ingreso Eso implica Un nivel mayor De pobreza Eso Eso también puede implicar Eso implica Que no hay Las suficientes capacidades En el sistema económico En términos De su capital humano Para Si estamos hablando De economía Vamos a hablar así Porque alguien podría decir Eh Tu Una visión Economicista Es un término Que se usa en economía Capital humano Que de hecho Ni siquiera fue En principio Este Entendido así Como Desde la economía Pero ya Yo le llamo capital humano La gente le llama talento Es capital humano Pero yo lo veo como capital humano O mercado laboral También Algunos le dicen Luego Yo De hecho Este El trabajo Que realicé Como tesis doctoral En algún momento Y fue sobre El estado de Chihuahua Cuando Se mide El potencial De desarrollo De cada municipio En Chihuahua Se puede medir Solo a partir Por ejemplo De ciertas características Positivas Que existen Y Le da su nivel ¿No? Pues Aquí hay esta capacidad De desarrollo Y por lo tanto Hay Este potencial Para crecer Y Para generar bienestar No obstante Cuando le incorporas Al análisis Ciertos elementos Negativos En este caso No solo pobreza No solo marginación Sino también Desigualdad Le aplicamos Al análisis Desigualdad Vamos a decir El análisis Ajustó mucho mejor Explicó mucho mejor Los grados de pobreza Que hay Por ejemplo En los municipios Del suroeste De Chihuahua Con respecto A los del centro Con respecto A los del norte Con respecto A los del este O sea A ver Lo que estás diciendo Es que Esa variable Nos ayuda a predecir Mucho Nos puede ayudar A entender Pues Como Las capacidades Regionales Si son Cien Tienen a aprovechar Mejor Oportunidades Contextos Inversiones En tanto Sean menos Desiguales Por ejemplo Ok Entonces A mayor desigualdad Menos aprovechamiento Exacto Totalmente Totalmente Ok Entonces Esa es una De las razones Por las cuales La desigualdad Tendrá que Tender También En donde hay más desigualdad No se generan Por decir así Los mercados Posibles Si No hay una Clase media Si Importante Que luego tenga Mercados internos Por ejemplo En ese mismo estudio Se compara El municipio De Chihuahua Con el municipio De Juárez Y es increíble Pero Entre millas La masa salarial Que hay en Chihuahua A pesar de ser Menos población Es mayor Que la de Juárez Y somos prácticamente Somos un 40% Más Eso explica Los centros comerciales Es así Entonces dices Pero porque Que pasa eso Bueno es que no solo Hay desigualdad También Es que esa desigualdad Implica que las capas medias No son tan importantes Por ejemplo En Juárez Como lo son en Chihuahua Claro Si digo Al final Uno va al desarrollo Es importante Que tengamos siempre La desigualdad Como un elemento A considerar En la política Para combatir Para Para tratar De disminuirla En la política pública No solo la pobreza También la desigualdad También la marginación Es muy importante Que todos son elementos Al final De la democracia Como le llamas Económica La democracia económica Que es un término Que no se quiere aceptar Porque implica Una reconceptualización Y una redefinición Y rediseño De una serie De políticas Que tenderían A lograr Un piso más parejo Lograr mayores oportunidades Para quienes no la tienen Porque además Pobreza Desigualdad Imaginación Es una forma De desperdicio De recursos humanos En economía Se desperdicia Una persona Que esté en una situación De pobreza No desarrolla Su potencial Y la sociedad Está perdiendo Sí Un potencial De recursos humanos Imagínate Si nosotros No hacemos Lo único Que estamos haciendo Es propiciando Que las posibilidades De crecer De tener mayor bienestar Que está en toda la población Porque todos los seres humanos Podríamos desarrollar Importantes capacidades Impedimos Restringimos O nos hacemos De la vista gorda Y entonces En lo general La región O el país O el municipio O la ciudad Lo único que está haciendo Es desperdiciar Recursos humanos La pobreza Independientemente De sus De sus Consecuencias Personales Privadas Familiares Y sociales Que pueden existir También tiene Un tema económico Directo Es un desperdicio De recursos humanos Y al final No hay un reconocimiento De esta interconexión Que existe Entre los miembros De la comunidad Por así decir O sea En cierta manera El rico No está muy separado Digamos De la gente De niveles más bajos En el estrato Y depende Obviamente Ya sea para el consumo O para el trabajo O para una infinidad De cosas que bueno Claro Porque es un sistema O sea No debemos de olvidar Que así Somos un sistema En este caso Económico Somos un sistema social Pero también Somos un sistema Es un sistema Natural Por eso decimos Que no solo Hay que atender Las cuestiones Que tienen que ver Con la democracia Política También con la democracia Económica Pero también Con la sostenibilidad Ambiental Fíjate que eso Igual podríamos hacer Otro programa Con el tema Que son los mismos Tres pilares De la responsabilidad social Cuando te acuerdas Que vino la chica De Esmar A platicarnos Y ser interesante A incluso entender A incluso entender mejor Lo que podría ser La cooperación El entendimiento La articulación De distintas iniciativas En función De un solo proyecto De un proyecto Más unitario Por ejemplo Para la ciudad Es el abrirse Y lo que tú dices Una mayor desigualdad Mayor cantidad de burbujas Y menos Nos vamos a estar Entendiendo Entre nosotros Entre nosotros mismos Y es algo Que nos podría estar Cobrando después La factura Pues de las maneras Más salvajes Como podemos estar viendo Sobre todo en Latinoamérica Pero bueno Si no hay más Pues le damos Muchísimas Muchísimas gracias A usted Por habernos escuchado Por estar aquí con nosotros Mañana En este mismo horario De 4 a 5 Alejandro Sandoval Y nosotros Nos escuchamos La próxima semana Muchas gracias Agradecemos su atención Nos escuchamos De lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solonegocios.mx Página de internet Alcó De ingresa De ingresa Gracias.